Recibe alabanza, Señor, en este día, Padre amado, aleluya, padeza, padeza, padeza Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más, siento insensible, tanta necesidad por Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más, siento insensible, tanta necesidad por Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más, siento insensible, tanta necesidad por Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por 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 mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iremos, Señor, si no a ti, Señor? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz por mis hermanos, te pido perdón por mis hermanos. Y ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, si no a ti?